Con el propósito de reducir el tiempo de atención a la ciudadanía, hacer pública y accesible información del gobierno y combatir la corrupción, el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum presentó su plan digital de innovación pública. Al participar en la presentación, la titular del gobierno capitalino dijo sentirse muy contenta con la decisión tomada de crear la Agenda Digital de Información Pública. El objetivo es una entidad pública que concentre la información y la haga pública, la administre, de tal manera que podamos tomar decisiones a partir de la información que tiene el gobierno, acercar la ciudadanía al gobierno de la ciudad y además hacer público todo aquello que es factible de hacer público. Detalló que de esta manera se podrán mejorar esquemas regulatorios y la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía. Increíblemente el ahorro que ha tenido el gobierno en un mes, en la contratación de servicios, en mejorar, eficientar al propio gobierno a partir de este esquema, pues nos va a permitir que en un año cumplamos con metas que habíamos pensado que nos íbamos a tardar dos o tres años en poder cumplir. Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, explicó que la agencia permitirá el rastreo de recursos públicos y de los funcionarios, además de ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de saber lo que hace cada servidor público y cuáles son sus responsabilidades. Reduciremos, perdón, el tiempo y costos de interacción con el gobierno. Limitaremos los espacios de corrupción con plataformas digitales que eliminan a mediadores políticos y facilitan la fiscalización del gasto. Atenderemos la voz de la ciudadanía, canalizando las cajas y reportes con un sistema de ventanilla único y de atención único en colaboración con las alcaldías de la ciudad. Mejoraremos, además, la conectividad de la Ciudad de México. En comparativa, en términos del tamaño, digamos, de lo que existía antes para cumplir algunas de estas funciones versus lo que la agencia cuesta a la ciudad, hay una reducción de 37 por ciento. Básicamente, siguiendo la instrucción de la jefa de gobierno, vamos a hacer más con menos. Del mismo modo, en términos presupuestales, es una reducción de 39 por ciento respecto a lo que existía. Notimex.